Caminito de espinas Yo te prometo un collar con palmeras y estrellitas Si tú nos dejas pasar juntitos la nochecita Sé que es posible llegar y con música bonita Las gracias te voy a dar Caminito de espinas La lluvia nos sorprendió entre rayos y centellas Todo fue por encontrar un rinconcito para ella Preguntarás que por qué todo lo hago por ella Mi corazón le guardé, todo mi amor es de ella Yo te prometo un collar con palmeras y estrellitas Si tú nos dejas pasar juntitos la nochecita Sé que es posible llegar y con música bonita Las gracias te voy a dar Caminito de espinas Oiga, bailamos Y esta va a las muchachas guapas del calabazal Yo te prometo un collar con palmeras y estrellitas Si tú nos dejas pasar juntitos la nochecita Sé que es posible llegar y con música bonita Las gracias te voy a dar Caminito de espinas